Música Y se nos daremos a la cuenta de 3, 2, 1, viajero Hermano, yo lucho, soy un guerrero Por eso me dejo la vida hasta el último aliento Me toca contra un argentino y lo siento En Messi, hormonas de crecimiento Hormonas de crecimiento Pero Dios me vio y me dijo, hermano, lo siento Que si te doy 10 centímetros más de altura El mundo lo conquistaba Entonces no quedaba nada para el resto No quedaba nada para el resto Lo siento, principito, no ha llegado tu momento Eh, ya que lo tengo muy claro Voy a ganar este jodido evento Este jodido evento de principito Nada, hermano, yo en el barro estoy y te lo cuento Que si me engaño o si me miento No me pasaba nada Porque yo del barro me levanto y te lo cuento Se levanta y me lo cuenta, te lo cuento Hermano, yo soy el rapero y el más fiero ¿Cómo coño queréis comparar al puto Gravesen contra Romero? No, no puede ser, hermano Tranqui... Que lo tengo jurado Me he pasado, lo siento 3, 2, 1... Como Romero no sabía quién era Pero la clavaba al ángulo, vos sabías quién era El pibe cada vez que rapeaba tanquilo en la nueva era Que tengo 27, hermano, no me la cuente que estaba afuera 27 pero parecen 16 Cuando tú corría yo ya fumaba Míralo, cabrón, si es que Literalmente no me llega a la suela de los pies Bien, no le llegaba a la suela de sí, hermano, no pasa nada Con esta carita a los 40 bofascaba O a los 40 con un respirador ya no daba para nada Seguramente a los 40 yo estoy muerto Lo siento, Lore, lo siento, mamá, lo siento Pero puede que no llegue, aún así ha previvido 1200 momentos Yo, 1200 momentos que están grabados, anestesiados en mi cabeza Porque no estás dopado Pero vengo con un estilo que te deja medio tarado Por decir, este pibito como mierda me lo hizo, me dejó alucinado No me dejó alucinado, hermano, ojos rojos, he perdido mis complejos Y aunque yo esté siempre ensimismado, lo tengo todo claro Por eso voy a llegar lejos Yo, voy a llegar lejos, me acabo de levantar Estoy a laburar, ahora estoy a metarrapear Después unas paredes secas, no te las voy a negar Después de noche de joda y mañana tendré que trabajar Tiempo, 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 ¿vale? Yo, yo, me toca arrancar No soy mucho de la batalla, soy más del freestyle Si quieres después te doy clase, te puedo hacer reflexionar Mañana te vas a levantar y vas a decir Tengo que ir a trabajar, yo Tengo que ir a trabajar Si te hablo de felicidad, hermano, te pones a llorar Eso es lo que te puedo contar Pregúntale a mamá o pregúntale a papá Yo, pregúntale, pero pregúntale A mí mismo antes Porque eso de Dine Channel La verdad que no me gusta Esos cuentos de fantasía a mí me asustan Porque la realidad es más cruda Y te espanta Lo que me habéis puesto enfrente me espanta Que seas tan malo y diferente Eh, yo lo tengo todo bien Hermano, tú eres un civil y yo soy el agente Yo, tú eres el agente Pero tú eres una anarquía Y voy a ser el referente de esta poesía En el freestyle no importan los referentes Porque lo que importa es lo que esté en la tarima Eh, yo los juntas y ellos los cría Eh, hermano, de eso no te crías Y te quejas de tu amigo Porque luego tú le compras Y nunca te fías Yo, yo, yo de mi amigo no me quejo Yo compro para mí Y te dejo a vos más que perplejo Si después me pedís un piti Puede ser que te lo enviti Pero no te voy a decir Págame el miti miti Págame el miti miti Que les decían son demasiado manco Pero se las petejaban todas por ir al mando Se las festejo porque son los míos Hermano, siempre he metido en líos Y por eso todo lo que tengo lo doy Si no, pregúntales que yo sí que les fío Yo, sí, sí, todo lo que vos digas Pero yo lo migo no se las voy a petejar Si una poronga se la digo en la carapana Sos una cagada, mejor mejorá Sabes que es cuestión de actitud Hermano, me lo llevo al ataúd Si quieres, hago una performance Porque yo sí que tengo espectáculo No como tú ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva a Adriel Ruido con el rey!